Ay, 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 estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer Jesús terrible de provocación Y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero y se herirán de costado Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Y piedras Y tiros Y tiros al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer resultados terribles De provocación Y tendernos Y tendernos Siempre morar Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca ¡Gracias!